Hola amigos de Pesca y Cocina con el Sinaloa Miren esa tardecita nos vinimos a pescar Está picando la caña de ahí, la del hilo amarillo Vamos a revisarla Nada más está picando amigos, vamos a seguir intentando Ahí tiene la carnada Vamos a hacer otro lance No, no me está comiendo Ya casi se acaba la carnada Ahí continuamos Miren amigos, ya volvió a picar esta otra caña La de este lado, vamos a ver A ver si tiene algo ¿Tiene o no? No, otra vez Nomás están comiendo No, pero si se llevó la carnada Miren amigos, se llevó la carnada Vamos a volver a encarnar Miren Miren esta caña como se está moviendo Ahora ahí se aprecia Ahí está la caña jalando Miren, miren, ahí está jalando la caña Qué bonito pique Miren Miren, vamos a dejar para que miren el pique Cómo está picando esa caña Miren amigos, ya empezó a picar la caña Miren Ahí está picando Vamos a ver si captamos bien, bien Como se doble Ahorita como está jalando de fuerte Ahí se está moviendo Ahí está la caña Está muy flexionada Vamos a ver, miren, miren, miren Miren nomás que pique Vamos a ver qué atrapamos Miren amigos, aquí está Vamos a ver qué se pegó Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que se pegó Amigos Creo que va a ser a lo mejor una mojarra Estamos tirándole a la mojarra Miren, 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 miren aquí está miren para que puedan ver la captura trae un líder de 8 libras a ver si no me lo rompe ahorita que salga para arriba vamos a ver si no se me lo rompe miren amigos si salió la mojarra aquí está algo grandecita vamos a quitarle el anzuelo y ahorita se las muestro ahí bien aquí está miren una mojarra algo grandecita ahí está miren la primera de la tarde aunque ya casi nos vamos a oscurecer pero vamos a estar unos 15 minutos más y nos vamos saludos para todos ahí que estén bien bueno amigos pues aquí ya vamos a levantar las cañas ya se está oscureciendo vamos a empezar a levantar las cañas tuvimos nomás 6 piques y una mojarra que se atoró la grande ahí vamos a levantar ya vamos a recoger las cañas y y hasta la próxima miren que brinca ya miren ahí brinca algo hasta la próxima amigos y saludos para todos que estén bien